Suena la banda en mi rancho Con diferentes muchachas siempre me gusta vaciar Por Tijuana y Sinaloa, Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos soy el distrito galán Así soy de corazón, me dicen el balandero Y delineo las muchachas y comprarme carros nuevos Y me emociona pa' todo, entonces ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me atornan los bucares de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa, también donde quiera que ando Los elegidos me tocan Y que suene, pero que suene los elegidos no parecen A ver compadre, yo para todos los ruteros Yo soy como los ruteros, tengo una cara ciudad La que me despide, yo la quiero La que no, no me da igual No puedo ser de otra forma, cuando saliera mi papá Tengo dinero y mujeres, vendidos por donde quieran Me pierdo día y noche, pues cuando otra cosa queda Yo de la vida me río Me da feliz cuando voy a ir Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me atroga Me gusta la serenata Con las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz como una viola ¡Andale, compañeros! ¡Soy la banda en mi rancho! ¡Aquí, bien, querán! Y ya se vino a recordar ¡Andale, pues! Muchísimas gracias A la gente que conoce nuestro tema Ahí tenemos los corrimos bonitos Para todos ustedes Así que ponemos Echátale, echátale lo más que podamos Así que solamente hay que invertirse Hay que meterse la pista Hay que bailar de bonito Y los que no comparen Hay que pistear Y ahí tenemos la barra también, compañeros También hay que hacer consumo A la empresa, a la organizadora En que se metió este ventazo ¡Andale, los comparen! A eso no hay uno sino Los caballeros, 200 pesos Las amigas totalmente gratis ¡Andale, pues, comparen! Muchísimas gracias por ahí A los organizadores Consintiendo a las mujeres Porque es un día muy importante El día del amor y la amistad No hay que ser raro en cajosos Así que los caballeros También hay que ser codos Hay que meterse a la pista Hay que bailar Y a las muchachas Pintieron a bailar esta noche Para la familia Que ya vino Pidiste vida Hago desaguateado Para que se saque polvo a la pista Y esa bola de borrachos Vamos a la pista Bailando bonito A eso A eso vinimos a divertirnos Ahí tenemos la cervecita Y esto es pura tierra y caliente Índale Pútero bonito Eso ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amor no me desagrae ¡Gracias! ¡Gracias! A la gente que por ahí nos va a estar escuchando, la nena americana, por ahí están los saludos cordiales, aquí estamos echando todos los kilos, para que la gente baile bonito, sus amigos elegidos del pueblo, primera vez pisando este terreno, este terreno que por ahí compadre, primera vez, que no sea el primer de la última vez, para que la gente esté contenta, vamos a complacer la música, la música que por ahí compadre, que vinieron a solicitar, para la gente del aguacate, por ahí compadre, también saludos cordiales, a la gente enamorada, para aquellas parejitas enamoradas, que estén muy temprano, por ahí compadre, ya le dieron el regalo a la novia, a la esposa, A los que se les olvidó el chingado, pues ni modo, saludos a los años ya, ¡ajajaja! Hola, la presionadora pericia, saludos cordiales, saludos de los compañeros. Vamos a pagarle para terminar la película, ahora, para esta temporada. De la composición de nuestro amigo Jacey, Villamonte, desde Getrom , Cacahuan, Guerrero ojalá que estos compañeros, el cerebro de oro de la Grupa Sino, a la twist del pueblo compañero. Te va romántico, te va bonito. Nunca te va a tener incivilidad. ¡Vamos! 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 Cántate aparte de mí, cántate aparte de mí, por favor. Es el baño, es el baño, es el baño, y nunca te va a tener incivilidad. ¡Vamos! 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 La dimensión de mi corazón. La dimensión de mi vida, es tu vida y diría, y es que sin ti el sol no habría para mí. Necesito de tus besos, de tu cuerpo, para poder vivir. Necesito de ti, yo no necesito de ti, yo no necesito de ti. Y amor. No te va a tener incivilidad. Y nunca te apartes de mí, te paso, te paso, por ahí que voy a solicitar. ¿Cómo parecito? ¿Hale pues, compadres, a los cordiales, a la fuerza musical, por ahí compadre, que también anda con todo, pisteándole? ¿Hale pues, compadre? Así que por ahí vamos a ir acompañando a toda la gente que se refuerda por este lado. Aquí estamos para complacer lo más que podamos. Esta noche vinimos a ser amigos, a ser ambiente. Así que por ahí nos invitamos a bailar, a que no dejen de bailar, porque tenemos buen ritmo. Después se viene la luz roja. ¿Hale pues, compadre? Así que por ahí vamos, por ahí vamos, poquito a poquito. Avanzándole a la gente que está pisteando. Por ahí vamos, poquito a poquito, a los taqueros, por ahí compadre, que andan con todo. Hola pues, compadre. Así que por ahí vamos. Para el compadre Chaparro, hola pues, compadre, saludos cordiales. Ya se olvidó el chingado de la agrupación. Vámonos para la pista, por ahí compadre. Andale, don Ciro. Gracias, compadre. Y por ahí pues, que hoy vamos a decirles que vamos a saludos a todos. Gracias, bonita. Que hoy es Sandra, la sencerocita aquí en la bella ciudad de la Concepción Pura Guerrero. Hoy les puedo enseñarles especialmente que estamos celebrando el Día de Amor y la Amistad. Así es que estamos alegres. Hoy ya que esto se está poniendo bien en el rojo vivo. Esperemos que nos lo pasemos. Chévere, chévere. Como dice la chaviza. Saludos, compadre. Saludos, saludazos, especialmente para la fuerza musical. Hoy va a todos los muchachones. Saludos, especialmente para el amigazo Omar. Hola, hola pues, a todos los presentes. Por ahí va a todos los de la barra. Claro, sí, compadre. Hoy vamos a pedir un abrazo también como no para los taqueros, para los de la barra. Claro, más gente que ya está pisteando. Claro, sí, compadre. Yoni, güey, ¿qué tenemos por ahí? Vale, compadre. Ahora, rápidamente con la música, a toda la gente que nos está mirando. Saludos cordiales, a los que van a estar ahí al tanto de la fiesta, a los camarógrafos. Hola, pues, compadre. Hoy vamos con todas las noches del viernes. Hámoslo con el bonito ritmo que tenemos para todos ustedes. A todas las chicas, los caballeros, a la pista. Algo bonito, algo sabroso. Amigos, en el club, compadre. Marquete bonito. Yo tengo una bebé que se ve muy parecita. Cuando quiera bailar, le pongo su preciosita. Yo tengo una bebé que se ve muy parecita. Cuando quiera bailar, le pongo su preciosita. Ella no va a bailar, 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 ella no va a bailar. Sin ti, 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 sin ti. Saludos 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 Ella baila de todo hasta que no se sienta, no baila como el ritmo, ella se suelta bailando Ella baila de todo hasta que no se sienta, no baila como el ritmo, ella se suelta bailando Ella no baila, no baila así, ella no goza, no goza así Ella no baila, no baila así, ella no goza así Y seguimos, seguimos, ¿verdad? y gozando Esta noche es de fiesta ¿Y dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están los caballeros que mandan en la casa? El grito de las mujeres Mujeres solteras las manos arriba, mujeres solteras las manos arriba, mujeres solteras las manos arriba, mujeres solteras las manos arriba ¿Dónde están las mujeres que dieron el regalito hoy? A los novios, compadre, pues a los novios Recibues, compadre Y seguimos con el ambiente, con la música, el ritmo Amigos de la región del pueblo ¡Cantete bonito! ¡Cantete bonito! ¡Hoy! ¡Para todas las chicas guapas! Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. No seas mala conmigo. Amor, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor. Amor, amor, no te vayas amor. Amor, no te vayas amor, por favor devolvido, no te vayas amor, por favor devolvido. Saludos para Joaquín, perfecto, Domingo, Juan, Alfredo, Trinidad, que radica allá en la Unión Americana, por ahí compadre. Les están reportando con los saludos, para que por ahí compadre también estén al tanto los camarógrafos, para que le lleguen a sus oídos o a sus vistas, por ahí compadre, cuando estén mirando las transmisiones, las grabaciones que están acá realizando. Acá en el bello pueblo, la comunidad de la Constitución Pura Guerrero, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, de estar participando, amenizando y estar llevando nuestra música para todos ustedes en este bonito espacio que nos están regalando. Así que por ahí queremos, queremos que se la lleven a toda la compadre, tenemos la barra, la cerveza bien fría, estamos, estamos para complacer esta noche, así que por ahí vamos, por ahí vamos, con todos ustedes compadre. Hay que pistear, ahorita tenemos la cervecita bien fría, el modelito, al alcance del bolsillo, hay que reventar vueltas compadre, que eso vinimos a disfrutar de esta noche compadre. Así que poquito, poquito, ahí vamos avanzándole. Bueno, la paz compadre, claro que sí, por ahí seguimos retrocediendo más música, directamente de Запica Guaya, sus amigos, los elegidos del pueblo, hoy amenizando en este bonito evento. En este bonito gran baile compadre, muy saludados para la empresa organizadora, por ahí para los muchachones de la barra, para los equipos deportistas que estuvieron desde hace varios días participando. Vale pues compadre, felicidades, enhorabuena compadre. Mientras tanto, nosotros sigamos con el grande más música Finalmente para todos Toda la raza bonita de diferentes lugares Por ahí va la gente de la Guadalupe Por ahí para la raza de Tondontepe, la gente que viene por aquí De la Esmeralda, compadres, saludos Para el Chaparro, a ver por dónde anda Ya se perdió el cabrón, ya está pedo, creo Saludos para acá de ustedes, compadres Esperemos que se la siga pasando lo mejor Hoy en esta noche, ya que un momentito más Viene al escenario La luz roja Ahora después, compadres, así que para Tocando todos sus éxitos, pegajos Hola, compadres, compadres, todos en el ritmo de cumbia Hola, compadres, mientras tanto, nosotros volcamos de más música Para que ustedes sigan disfrutando nuestra música Que nos traigan los amigos, los elegidos del pueblo Saludos a esas parejitas que ya están bailando A todas las señoritas, a todos los jovenazos Y a todas las personas que ya están bailando Hola, compadres, mientras tanto, vamos a ver el siguiente intermitente Así es, don Ciro, por ahí, saluditos allá Para Pancho y Tolín Terán Vean que sí, compadre, ese compadre Que le sigan pisteando y que se recuerden Que fue acá con los elegidos, compadre Con un 12, si no con un 6, en que sé, compadre Para las familias fuentes y para... ¿Hasta dónde, compadre? Te les propuestos, compadre, tal saludo Vale, pues Vale, pues Para la luz roja de Mickey Monroe Que al ratito ya está subiendo al escenario Así que por ahí, atentos, atentos Porque faltan minutitos por ahí, compadre Si no nos equivocamos Para que se suban por ahí los amigos De la luz roja De Mickey Monroe Y para la gente de la Esmeralda Por ahí, compadre, saludos cordiales Que también contentos, pisteando y disfrutando Allá para el Chaparro Y todos los comitivos de la Esmeralda Que me chinga la vieja Hola, pues Allá para ver, no hay Y todos los chismes también A la gente que viene de Tejalpa, Morelos A la familia Rossi A la gente que viene de la Concordia A la gente que viene De Juan Anche, compadre Ahora, pues Pase el ronito y síganme pisteando Dale, compadre A unos corridos, a unos rancherones Que vienen a pedir, compadre El corrido de Chema Arroyo Dale, compadre Marquelo bonito Vamos con el tema Suéltela Al pelón Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a un Chema Arroyo De Juan Joven a la vez Que buscó para el caballo Que va a matar más a ti Con tu escuadra en la cintura Y con tu izquierda en peligro Señora de la fortuna El amigo del gobierno Enamorado y su cura Fuente la tarde del relo Hubo un baile ahí en los dos Donde estaba su rival Y sobre ciertas razones Luego se puso a tomar Lo he hecho, lo he hecho Y mi voz Con el suyo campeón Y empezaba a disparar Su bonita en el M2 Contra de quien le quedó Y que el propiedad de Dios Que el Arroyo se murió Pero también contestó Subió un avión a la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En un rebaja cargando Asegurta no se quiera Con tu escuadra Se cayó Así como el avión a la sierra De que cuando él se muriera Le bailara con su caballón Un poco lleno de la sierra Que tu apache cantaba Sus amigos Con tu escuadra Con tu escuadra Con tu escuadra Y que tu escuadra Son gateros Gracias a tu papatito A la mitad de un dominero También hace un hermanito Un alberta y un monteño Tocándole el borrachito Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si mi hijo me regalas con las copas Su vida la voy a amar feliz Si mi hijo me regalas con las copas Su vida la voy a amar feliz ¿Dónde están esas pegas botellas? Que en mi mano yo las quiero tener ¿Dónde están esas pegas botellas? Que en mi mano yo las quiero tener ¿Dónde están esas pegas botellas? 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 Yo le digo a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Yo le digo a todos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterar Y los tuyos de tierra que me echen, me los echen de vivir y de me están Y los tuyos de tierra que me echen, me los echen de vivir y de me están ¡Ajá! 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 Para que a la gente enamorada le damos una hermosa fecha, así que vamos a comprecer un tema bonito. Por ahí lo tenemos grabado, tenemos un videoclip, así que por ahí lo pueden encontrar en la plataforma digital, página oficial de los amigos elegidos del pueblo. Un tema bonito. Así que por ahí también en YouTube pueden encontrar nuestros videos, nuestros temas. Para la raza de Chicago, para el compadre que está presente, y viniendo desde muy lejos, para la presenciana. Para el chocolate de la serie. Para el novio. ¡Ajá, compadre! ¡Ajá! Para el amigo Juárez, por ahí compadre, el bien visteador que anda con todo, por ahí compadre. ¡Ajá! Ya les decía compadre, vamos a un tema bonito, para que bailes y lavarse de cartoncito, por ahí compadre. Un tema romántico, para que bailes de cachetito. Ahí se los encargamos, muchísimas gracias por el apoyo. Uno de los hermanos que tiene muchísimas reproducciones. Muchísimas gracias por eso, por ahí compadre. Ahí los encargamos. Se llama Puntos Recuerdes de Mil Chiquititas. ¡Ájá! ¡Ajá! Este llama bonito. Allá para todos los que nos batearon este día por ahí compadre. ¡A ver pasar por ahí compadre! Adele para los que no recibieron el regalo de China. Adele. ¡Qué bonito! Cuando te acuerdas de mí. ¡Muy very bonito! ¡Y este va un chapada! ¡Ajárarre! y atiente la que no es casada tu padre y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no y si es atiente la banda es posible que no Junto a ti, junto a ti Saludos hasta todos los ven ¡Siempre, siempre vienes a mi pensamiento! Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Es el refugio donde tienes que esconder En un nuevo hombre de mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti ¡Siempre, siempre vienes a mi pensamiento! ¡Siempre vienes a mi pensamiento! así que tenemos bastante música solamente nos bajamos un ratito y seguimos, seguimos con los temas con los temas, espero que nos damos el resultado así que vamos con la vida para todos ustedes compadre de los temas para que bailen el cartoncito para que se la canten al oído para que les suspiren bonito para aquellos que no les dijeron que no no les regalo compadre, los que matearon pues ni modos para que los que estaban acordando no hay nada y no hay nada y fueran fuerzas musicales marquena Tendré una carta, no me contestaste En mis carteras, no me contestaste Dirección Cuando tengo una presa, no me contestaste Y un lugar, no me contestaste Esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste, como no puedes pagar más Por tu culpa estoy viviéndote ahora mismo Que esta vida no puedo acostumbrar ¡Muy bonita! 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 a la jefa, a la patrona, a la capitana. Tres mil pesos en efectivo y un valor para que sigan practicando el deporte. A ver. No se voy a equivocar, lo ven a dar los diez mil. Tres mil pesos para las mujeres. En la verdad, vamos a ver para las mujeres de la concesión pura que participaron y se llevaron este premio de tres mil pesos. Y un balón para que sigan con este bello deporte. Muchísimas gracias. Cuéntenlo para que no haya ningún error. A ver. Y ahí tenemos al camarógrafo. Para que no falle y no haya ningún error. Por ahí, en lo que cuentan, vámonos con... En primer lugar, primer lugar, por ahí la ramita se llevó. Cerro Verde. A ver. La capitana del equipo de Cerro Verde que pase para la entrega del primer lugar. La cantidad. Cinco mil pesos. Y un balón. Cinco mil pesos. Y un balón para el primer lugar de las ramitas. De Cerro Verde. A ver. La capitana. O alguna integrante del equipo. Por favor. Que ven acá en frente del escenario. Para que le hagan entrega de este premio de cinco mil pesos. Ahí está. Está contado. Son tres mil pesos. Dice. No hay ningún problema. Ahí vienen las participantes de Cerro Verde. Y se van a llevar la cantidad de cinco mil pesos. Miren nada más. Los encargados. Estamos aventando la casa por la ventana. Y aquí tenemos los menos menos. Que van a hacer la entrega de esta premio de cinco mil pesos. Y un balón de cerro para que sigan practicando el deporte. Muchísimas gracias. De parte del comité y organizador de la contención pura. Así que por ahí pueden identificar la cantidad patológica. El rol. Y quede todo legalmente entregado. Ándale pues. Ahora nos vamos a entregar la presentación de los caballeros. Que también participaron en este torneo de basquetbol. Acá como es tradicionalmente en la contención pura guerrero. Así que por ahí vamos a entregarles la presentación de los caballeros. La contención pura se llevó en el cuarto lugar. Así que vamos a entregar en el cuarto lugar. La cantidad de dos mil pesos. A ver mis comitales. Por ahí del equipo de la contención pura. Por favorcito. Los invitamos a que pasen acá frente al escenario. Para que les entreguen la cantidad de dos mil pesos. Cuarto lugar. Se queda en casita. Acá en la contención pura. Así que también. ¿Por qué no? A todos los que participaron. A todos los cordiales. Ustedes vamos a hablar un poquito a poquito. Así como quedó la gráfica. Así como quedaron las prevenciones. Y nos vamos a ir entregando. Y nos vamos con el cuarto lugar. Es para la contención pura. A ver compadre. ¿Algún capital? O si no lo quieren. Se regresa. Se bolsa. Para gastos. Por ahí compadre. Que todavía se van a cubrir. ¿No es cierto? Hola equipo. En la contención pura. Se van a entregar. A ver. Los mil pesos. Y se quedaron en el cuarto lugar. André compadre. Ahí viene un integrante. Y van a hacer la entrega. De esta cantidad. Sale el aplauso. Para. El equipo de La Concha. A ver mi gente bonita. Hay que despertar. Hay que aplaudirle a Casita. A los de La Concha. Que se quedaron en el cuarto lugar. Que también. ¿Por qué no? Se derrifaron. Se sacrificaron. En este torneo de básquetbol. Vámonos. Con el tercer lugar. Vamos a hacer la entrega. En el tercer lugar. Vamos a festejar. Vámonos con las cervezas. Para seguir con la fiesta compadre. El tercer lugar. Le corresponde al equipo. Amigos. Al equipo. Amigos. Los invitamos a que pasen acá. A la pista. A tal escenario. Al equipo de amigos. Que se quedaron en el tercer lugar. Y le van a entregar la cantidad de. Cuatro mil pesos. Tercer lugar. Cuatro mil pesos. Y así que. Salud cordial para ustedes. Que vienen a participar. Y así que. No se. Ni la primera ni la última vez. Hay que seguir. Visitando. La comunidad. De la construcción. Y las personas. En las mismas solicidades. Para el equipo de amigos. Segundo lugar. Se lo va a llevar. El equipo. Mistos. Segundo lugar. El equipo de Mistos. Así que. Nos invitamos a que pasen. Ah. Ya está entregado. Este. Este para mí. Se llevó seis mil pesos. Andrés. Pues. El equipo Mistos. Se llevó. La cantidad de seis mil pesos. El segundo lugar. Y así que. Vamos a entregar. El primer lugar. Primer lugar. Se lo llevó. El cartón guerrero. Andrés. 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 En primer lugar. Se lo llevó el equipo de Cantón Guerrero. Ya está entregado. Y se llevó la cantidad. Ocho mil pesos. Andrés. Ahí está. Para que la gente conozca. Ocho mil pesos. Para el primer lugar. Andrés. Vamos a dar lectura. De quién. Conozco. A ver. Le van a hacer entrega. Un balón. Al equipo. De la Esmeralda. A ver. A ver. A ver. Un capital. Ahí viene. El equipo de la Esmeralda. Se va a llevar. Un balón. Así que también. Participaron. Se la rifaron. Y ahí está la entrega. De este. Bello balón. Para que sigan. Para que sigan. Para que sigan. Apoyaron. Con las previsiones. Primer lugar. Donado. Por Esteban. Sendoya. La cantidad. De ocho mil pesos. Así que si le quieren. Regalar un aplauso. Al amigo. Esteban Sendoya. Que donó. El primer lugar. De ocho mil pesos. Muchísimas gracias. El segundo lugar. Fue donado. Por Fernando Fuentes. Luciano Fuentes. Lorenzo Fuentes. Y Marcos Fuentes. La cantidad. De seis mil pesos. También si le quieren. Regalar un aplauso. Se vale. Recuerden. Que estamos acá. Vistejando. El amor de amistad. Y pusieron. Su granito de arena. El tercer lugar. Fue donado. Por la liga. De básquetbol. De Guerrero. Que radica. En Houston. Texas. La cantidad. De cuatro mil pesos. También regalen. El aplauso. Que también están poniendo. Su granito de arena. El cuarto lugar. Fue donado. Por Esteban Setoya. La cantidad. De dos mil pesos. Otro aplauso. Por ahí. Que se están luciendo. Apoyando. A la empresa. Organizadora. Los premios. De la rama. Fue a venir. El primer lugar. Y segundo lugar. Donado. Por. Oliverio Ortiz. Y Rafael Alterán. Cinco mil pesos. Y tres mil pesos. Ándale. El aplauso. También para ellos. Que también pusieron. Estas premiaciones. Para la rama. Femenil. El primer lugar. Y segundo lugar. Donado. Por. Yolanda Díaz. Y. Tirso Trinidad. La cantidad. De dos mil. Y mil pesos. Esta cantidad fue entregada. A los que participaron. De la edad de 20 años. Para abajo. Ándale. Para que quede claro. Y ahí están las donaciones. De las personas. Que estuvieron. Participando. Así que por ahí. De la empresa organizadora. Muchísimas gracias. A los deportistas. Que participaron. Y a la gente. Que está participando. En este grandioso baile. Siéntense en casita. Y ahí están a la orden. Los de la empresa organizadora. Muchísimas gracias. Seguen en buenas manos. Donados por Pancho Terán. Porque. Se tiraron unos. Unos tiros. De tres. Dice. Y el ganador. Se llevó. Unos tenis. De la Esmeralda. Ándale. Pues compadre. Ahí están. Se llevaron ese premio. Unos tenis. Por. Buen canastero. Me imagino. Así que por ahí. Está el premio. Por Pancho Terán. Ahí está donado. Ándale. Muchísimas gracias. Ano de 1975. Nace un proyecto musical. Que llegó a que nace. Un proyecto único e igualable. Un estilo único. De raíces colombianas. Un estilo único de raíces colombianas. La luz roja de San Marcos. La luz roja de San Marcos. La luz roja de San Marcos. Unos son descendientes musicales. Un estilo de la lucha colombiana. En su máxima expresión. Ejecutar la música colombiana. En su máxima expresión. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Te presentamos a una descendencia que sigue los pasos musicales. De una tradición sumamente colombiana. En su máquina colombiana. En su máxima expresión. En su máxima expresión. En su pista. En su máxima expresión. ¡Oye, por más! ¡Luz Boca! ¡La Super N! ¡Luz Boca! ¡Luz Boca! ¡Permite el horror! Me parece para escuchar el repertorio que ya es más que una tradición. ¡Tranizada! ¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Ve la música de la Super N! ¡Luz Boca! ¡Luz Boca! ¡La Super N! ¡Luz Boca! ¡Zoch! ¡Peroce! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, vamos a seguir adelante con más que más guillitas para todos ustedes para que se les vaya pasando un burro. Hay que decir salud. Hay que decir salud. De verdad que estamos contentos, que estamos con él. Suba el grupo, por favor, y quédense. Un poquito, vamos, por favor. Vamos, por favor. Ok, ok. ¡Repelé! Acérquense con nosotros, sin escuchar a todos. Ya, felicitemos. ¡Para la gente que viene de la compañía! ¡Para la gente que viene de la compañía! ¡Para la gente que viene de la compañía, también se da de la tlahuaya! ¡Ale suyo, recién pasamos! Para la fuerza musical, señor Notoriales. Está en el tema del hoyo. Gracias pues La que sí nos vamos a montar con los fritas Con los éxitos que estamos Y donde están vivos las mujeres chingonas Y el vino de las mujeres fríjense Y donde están los hombres Charitillones de Guerrero Todos están los hombres que les gusta traer Día o dos Eso todo compadre ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Los que vienen de Acapulco, ¿dónde están? ¡Eso! ¡Alfredo, mi amigo Alfredo! ¡Amigas hoy! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los hombres más chingones? ¿Dónde están los hombres que quieren una más jovencita? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Exco, que yo, que yo! ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres chingonas? ¡Las que regañan a верnos con el hermano! ¡Que levante las manos! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Le levante la mano Le levante la mano Eso, eso, eso ¡Hola, Chihuahua! ¡Mémalo! Que usted es orgullosa de ser de la concepción pura Que levante la mano Que le levante la mano Que usted es orgullosa de ser de este bonito lugar Eso con las manos arriba ¿Vas? Con las manos arriba 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 A ver, muchachos Yo les pregunto, ¿dónde está la gente que está orgullosa de ser del estado de Guerrero? ¿Dónde está la gente que está orgullosa de ser del estado más chicón de la República de Guerrero? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a decir, los de Guerrero, y ustedes dicen, a huevo, pero fuerte. Los de Guerrero, los de Guerrero, los de Guerrero. Eso, eso es una prueba. ¿Y dónde están los que están orgullosos de ser del estado de Guerrero? Tierra Caliente. A ver, pero hay que decir, a huevo, cocho. Hay que decir, a huevo, cocho. Tierra Caliente. Tierra Caliente. A huevo, cocho. Tierra Caliente. Jugaremos, muébete, muébete. Nadie se mueva. ¿Cómo está tu alma? Nadie se tiene que mover, acuérdense. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Jugaremos, muébete, muébete. El que se mueva es porque no se bañó. Ahora también lo del estado juega. El ingeniero también va a jugar. Jugaremos, muébete, muébete. ¿Junto el que se mueva? ¡Ay, cómo está! Otra oportunidad. Como que se hacen moviendo las redes, muchachos, ¿eh? Jugaremos, muébete, no se entiende. Por eso, que se mueva. ¡Ay, cómo está! Fue la cadera, fue la cintura. Fue la cadera. Fue la cintura. Fue la cadera, fue la cintura. ¡Candera, cadera, 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 cadera! ¡Candera, cadera, 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 cadera! ¡Ey! Okay. Vamos a va a manejo donde vino, muchachos. No lo estoy capaz de irse ya. ¡Concollet para grises! Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano Y como me coja mi crema, que llena va a caer y tu mano ¡Quiero! Y el grito de las mujeres. ¡Eso es todo, muchachos! ¡Qué bonito están bailando, eh! Mujeres se siguen bailando así, hasta vacas de arriba de la cintura, eh. Vamos a seguir adelante con más, con más cerditas para todos ustedes, para toda la gente bailadora. La gente de aquí, de la Concepción. ¿Quién es un zapateado? Ahorita le vamos a echar un zapateado para allá, para el dinero de agua. Yo quiero estar técnico también, para los muchachos del grupo alternante que van a regresar para aventar toda la música. Los amigos de Fuerza, Fuerza Música. Así que, perdón a las personas que hicieron lo posible porque estuviéramos aquí presentes. Hay que bailar reproducciones. Digamos qué producciones, dónde va a pasar ese video que están grabando. Digamos, producciones. ¿Cómo se llama? Eso, ándale. Para toda la gente de la Guadalupe. Eso, mucho cariño. Para la gente de Cerro Verde. ¡Una! Eso. ¿Cómo se llama? El que graba recio. Eso. Es chingalada. El que ha hecho todo lo posible para que eso se escuche. Es lo mejor. Para el amigo Nacho Rojí, que es de Buena Vista, claro que sí. Saludando también para el señor Ocofre. Para la familia Terán Rodríguez. La familia Rodríguez Sancado. De parte de Mario Rodríguez, el burro. Claro que sí, para Serafín. Terán, también para ya, nuestro amigo Alfredo. Eso. Desde Acapulco. Nos hicimos en esa tarde, esa noche, perdón. O sea, ya estamos equivocados nosotros, como ya tenemos varios días para acá en la tierra caliente. Pero ya gracias a Dios, si Dios quiere, mañana llegamos a la cita. Así que hay que bailar, mis amigos. Es ahorita lugar. Es que estamos en estar esa noche con ustedes. Y recuerden que somos los amigos, la reina del sabor. La super NG Luzo Roja, el servidor Miki Monroy. Esa noche vamos a bailar ese tema. Ese tema que grabamos. Ese cobercito. Ese cobercito que grabamos a función con nuestros amigos del sonido de Uñez. Y que nos contacten con la Pehuala, Guerrero. Y gracias a Nur, la gente bonita que ha venido a aceptar ese tema. Se llama La Cumbia. La Cumbia de la Cobra. Le damos los amigos que vienen a la Cumbia. A toda la raza que viene el Cruz Grande. Vamos a ver el limón, vamos a ver el Cobra. Le damos la Cumbia. Para la familia Roque y para Lauro, pues mil saludos días. Le damos los amigos que vienen a la Cumbia. Le damos los amigos que vienen a la Cumbia. ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 hola ¡Vamos! 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 Y el hombre de las botas, turangentes, ¿cómo lo baila? Y un pasito sexy, 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 y un pasito sexy. Y mi gato brinca, bícalo, y mi gato brinca, bícalo, 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 bícalo. y un pasito dura quince, y un pasito dura quince, y un pasito dura quince, y un pasito dura quince ¡Eso! Que chico baila, eh ¿Y dónde están las mujeres, chicola? ¿Dónde están las mujeres que se vinieron a bailar sin permiso? Las que van a dormir en cama ajena Las que no van a llegar a su casa ¡Eso! ¡Eso! Las que quieran a su marido, ¿dónde están las mujeres que quieran a su marido, el novio? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Y el fin! ¿Dónde están las mujeres que quieren cambiar de cabido? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a seguir la mano, vamos a seguir la mano, vamos a seguir la mano, ¡de los países que nos llegan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Yo siempre me olvido a las mujeres de Guerrero! ¡Las más trinconas las mujeres de Guerrero! ¡Porque bailan con una cerveza en la cabeza! A ver, hombres, ¿quien tiene la mujer más trincona? Buenas cervezas a la cabeza, mujeres Tráigasela, tráigasela Siéntalo... ¡Vamos! ¡Eso! Y una vez, y una vez Y la cerveza en la cabeza Y la cerveza Y la cerveza en la cabeza Y la cerveza Y siéntalo, y siéntalo Y siéntalo, y siéntalo Y siéntalo, y siéntalo ¡Ciéntalo, fíéntalo, fíéntalo! Ahora se la tienen que tomar Ahora se la tienen que tomar Dios a los lados De un sol trago De un sol trago ¿Cómo no creen algo? Mu substitution Mu simula Mu simula Y dice Eso, eso, eso Eso, eso ¡Escrito a las mujeres chingonas! ¡Escrito a las mujeres que regañan al marido! Aunque no sea cierto, muchas que ustedes inviten, no en emoción. ¡Escrito a las mujeres que regañan al novio! ¡Cuáles tíos regañan al novio! ¡Vamos a hacer la chiquita que grabamos! ¡Escrito a la chiquita que grabamos! ¡Vamos a hacer la chiquita que grabamos! ¡Vamos a hacer la chiquita que grabamos! ¡Apucinemos los interactivos de los enemigos en Patrucuales de Rebo! ¡Nos revisamos en Monococurrí, calentamos de cosa! ¡Nos elegimos dos años en la costa chiquita! ¡A grabar los aquí en la tierra caliente! ¡A ver qué tal les parece el chiquito! ¡Celago, precurrí, calentamos de cosa! ¡Sontra la vamos! ¡Vamos a hacer las palabras Las balas de las baras de en jedenpo a la посмотрcia! ¡Celago, precurrí, calentamos de cosa! ¡Gracias! 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 Dejé mi casa, dejé mi pueblo, dejé mi patria, me vine al norte por querer vivir mejor. Estoy sintiendo la nostalgia de la ausencia, cuando recuerdo dónde está mi corazón. No había dinero, yo vivía en la pobreza. Pero recuerdo que yo era muy feliz, cuando descalzo caminaba por las calles de aquel pueblito tan humilde en que nací. Cuando me tocan las canciones de mi pueblo. Siento bonito porque me hacen recordar. Aunque me encuentro donde hay mucha abundancia, a mi perruño yo quisiera regresar. Y no me olvido, ahí nací, y ahí voy a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!